Luis Díaz Luis Díaz ¿Era Luis Díaz o era Ken? No, no era Luis Díaz No, Ken era el Cristina Storioni que era parte del Consejo Policial de Educación era vocal Cristina Storioni era vocal por primaria por inicial y primaria porque fue a nuestra escuela después del accidente de Silvia que fueron todos porque nosotros habíamos hecho un montón de reuniones diciéndoles los peligros que nosotros veíamos en la escuela, montones y después de lo de Silvia aparecieron toda la plana mayor de Consejo, de todos lados a ofrecernos de todo por supuesto, de todo y dentro de eso fue la primera vez que los chicos de la escuela, y la única imagino que pudieron ir a la pileta y nosotros los llevamos a la pileta de Altabarda por eso pudieron tener los niños en ese año o unos dos años, no me acuerdo natación yo me acuerdo de llevar a los míos chiquititos porque bueno, después de todo lo que había pasado y ahí estaba Storioni Sí, sí, me acuerdo de esa reunión El día que se accidentó Silvia que sucedió esto evitable nos llamó la atención que eran las dos y cinco minutos y no llegaba con su grupo de chicos que era, no sólo armábamos la actividad sino la trabajábamos con mucha puntualidad tratando de aprovechar el margen horario que teníamos y bueno y a llegar a esta situación que a nosotros como docentes todo nos agarró mal es decir, una... porque la vuelta a la escuela no es una... fácil es decir, después de una guerra a veces no se sienta así y bueno, estamos recién recién levantando cabeza de esa guerra y hay muchas situaciones que... que es como que hay que reverlas volverlas a... a refrescar ese... y... capaz que es lo que es necesario y... y nunca decir bajar la guardia porque me parece que ese es el problema el Estado nunca nos va a cuidar como debería y eso es... es decir, mientras nosotros no estemos atentos atentas lamentablemente el Estado nos va a poner en riesgo me acuerdo de ella cuando contaba de sus viajes a la cordillera y sus caminatas a ella le gustaba mucho la... la cordillera las caminatas las escaladas todo eso eso me acuerdo mucho de Silvia y me acuerdo de... de sus compañeros y sus compañeras más cercanas me acuerdo mucho de esa época eh... a sus compañeros y compañeras del distrito de... el distrito son las escuelas primarias que se juntaban para hacer actividades el distrito progreso el distrito progreso eh... y me acuerdo de sus compañeras de escuela eh... y me acuerdo de un montón de compañeras que nos juntábamos en ATEM provincial para... para que no nos olvidáramos de lo que... de lo que había pasado, ¿no? que no se volviera a repetir que no volviera a haber otra Silvia en las escuelas eh... eso me acuerdo como si fuera hoy y pasaron más de veinte años ya un tipo de la empresa vino a entregar la escuela y ahí es... que ahí a rayir las barras de los pelos porque estaba todo el piso eh... mal puesto del ZUM cerámico y yo miro los cerámicos y esta dice pero está mal puesto ah... es la mano de obra que hay fue el tiempo me acuerdo hablar esto, ¿no? y yo le dije bueno, pero si esto pasa en tu casa vos vas a agarrar la pared y se lo sacás que lo hagan bien le digo, sí, claro no, pero ahora tenemos que tener... tenían esa capacidad de... vos querés pelearte y la familia es contenta porque ya estaba en la escuela y estaba... y había... sí, había que terminar para empezar pero vos sabías que te estaban entregando algo... eh... mal hecho y yo... si... la presión acá de toda la angustia y los chicos sin... cierto es que la lucha por las condiciones laborales y acá está muy vinculada a la situación de infraestructura es algo casi inherente a las condiciones eh... de... de militancia y de hacer escuela de los maestros y de las maestras de... de todo el país esto que... que acá en Neuquén lo tenemos además porque nuestro sindicato ha hecho un gran esfuerzo para ponerlo en la agenda para llevarlos a las mesas de discusiones salariales para... incluso discutirlo con mucha frecuencia en el cuerpo colegiado es... eh... algo común en todo el país no hace... no hace mucho también tuvimos que lamentar la muerte de Sandra y de Rubén en una escuela... eh... de Moreno esto da cuenta de que esta es una situación que... que... que constantemente los maestros y las maestras planteamos que es situación de disputa con los gobiernos eh... provinciales y aparecieron en esos... en estos sectores varias no sólo... eh... la 200 la 202 o sea... hubo varias... varias escuelas que tuvieron el mismo formato y que realmente carecían de todo y de hecho este... la lucha permanente por... por... la terminación de las escuelas porque no teníamos ni cocina cocinábamos en un aula o sea... era lo... lo precario de lo precario digamos... entonces la lucha fue así muy... muy... muy dura... muy... muy dura... muy... muy dura... días... horas... de... 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 este... enfrentada frente... a obras públicas... eh... frente a quienes tenían la responsabilidad de dar respuesta... este... y no había respuesta... y no... y de hecho no... no... no hubo... no hubo respuesta... las fechas y aniversarios que más nos duelen son los que provocan interrogantes... que hacen necesaria la pedagogía de la memoria... un patio minado por la desidia estatal... un estado ausente... policías arrogantes... balas en las calles y en los puentes... una compañera muere... y el gobierno lo llama accidente... más tarde otro... y otra más... ¿por qué hay que dar la vida? ¿por qué como sociedad debemos llegar al punto de ver sangre derramada para poder reaccionar? sin duda habrá muchas otras razones... nosotres... a más de dos décadas de la desaparición física de Silvia Rogetti... preferimos abrir estos interrogantes... para revisarnos en nuestra lucha... a menos de dos días... los derechos de Silvia Rocetti... Cada cuerpo es un territorio de batalla Un ensamble siempre mutante y abierto al devenir Un tejido que es agredido y necesita defenderse Y al mismo tiempo que se rehace en estos enfrentamientos Que persiste en tanto que practica alianzas Complejización de la noción misma de territorio y de cuerpo Silvia puso el 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 cuerpo